A la luz de la batalla de ideas nació Portada Visión, un telecentro comunitario en el extremo suroriental de la provincia de Granma. Un proyecto que surge lleno de sueños y retos, pero con un propósito claro, mostrar a todos la realidad de su gente, su historia y tradiciones, logros y desafíos. Por 17 años, Portada Visión ha marchado junto a su pueblo, un motivo suficiente para celebrar este nuevo aniversario. A pesar de las adversidades, cada tarde de lunes, miércoles y viernes, se inunda el éter con la señal de Portada, una experiencia que se hace realidad gracias a la magia de la televisión. Para celebrar los 17 años de transmisión, los realizadores niquereños se visten de galas y desarrollan actividades que posibilitan el intercambio de experiencias, resultados y proyecciones de trabajo. Hemos realizado algunas actividades. Empezamos con un matutino especial donde participaron talentos de cultura de nuestro municipio. Realizamos también un conversatorio con los fundadores de Portada Visión, los fundadores que aún están aquí en la planta televisiva aportando sus conocimientos a la programación de Portada Visión. También realizamos un taller sobre la calidad de la programación informativa y variada de nuestra planta. Todo un reto resulta la tarea de mantener al aire la señal de Portada Visión. La calidad del producto audiovisual, su veracidad y aceptación, además de las dificultades técnicas propias de un equipamiento con 17 años de explotación, ponen a prueba la inteligencia y creatividad de los trabajadores del medio en Niquero. Son varios los retos. Día a día he tenido que ir lidiando con diferentes escenografías, ya que tenemos, contamos con varios programas aquí en el telecentro. Con lo poquito que tenemos, tratar de hacer, entregarle al televidente niquereño un buen trabajo. Hoy la tecnología es obsoleta. Aún así, seguimos haciendo televisión. Yo creo que esa es el principal, la principal motivación de los trabajadores de aquí, del telecentro. Durante toda la semana, los realizadores de Portada Visión compartieron, debatieron y trazaron nuevas metas para las jornadas venideras. Actividades que sirvieron para reconocer lo logrado en estos 17 años de trabajo, con mirada crítica y a la vez, con la satisfacción que otorga el deber cumplido. Los trabajadores del telecentro niquereño mantienen el compromiso de mostrar a Niquero, Cuba y el mundo cuánto acontece en el extremo suroriental de la provincia de Granma. Hortencia Cardellán, para el Sistema Informativo de la Televisión en Granma.